qué onda que habito recibe bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego que voy a empezar a subir que es el state of decay 2 o sea estado de decadencia no sé cómo se traduzca esta verga pero bueno es un juego de zombies ok voy a empezar un nuevo este partida pero les va a explicar más o menos cómo está el pedo ok voy a jugar aquí ahí te va yo este juego lo llegué a jugar hace dos años pero no me gustó porque porque no lo entendí bien la verdad los menús llegan a ser un poco confusos no sé es es medio complicado al principio agarrarle la onda porque no hay ningún juego parecido este o al menos no uno que yo haya jugado en cuanto a lo que es pues jugabilidad no hay menús etcétera sin embargo hace poco tiempo me aventé gran parte de las últimas temporadas de the walking dead y lo vi este en game pass y que mira está optimizado para las nuevas consolas entonces dije pues igual y y lo pruebo no y me gustó lo empecé a jugar me me tuve que tuve que buscar la ya sabes no cuando no entiendes a un juego pues la típica de que buscas tutoriales o gameplays en en youtube y ahí más o menos te vas dando cuenta cómo está el pedo entonces pues lo empecé a jugar ya me lo pasé tres veces con tres diferentes facciones ahorita les voy a explicar más o menos cómo está el pedo por si ustedes lo quieren jugar más o menos que sepan cómo está este pedo lo voy a jugar en estándar porque de por sí es complicado y no quiero hacer la serie muy larga en sí me gustaría que fueran poquitos capítulos y además voy a jugar sin grabar quiero decir para poder avanzar perdí conseguir recursos y todo eso ok llegamos a esta parte yo puedo agregar sobrevivientes porque cada vez que pasas una partida todos los sobrevivientes que tienes digamos que se guarden en un slot de 50 personajes que tú tienes disponibles en el juego algunos los puedes quitar y la chingada pero se guardan no los puedes guardar entonces si yo le doy clic aquí va a aparecer este fue el primer cabrón con el que pase el juego ok y no sé si puedan ver que tiene un simbolito y abajo de la foto lo voy a hacer zoom y ese por uno es que ya nos pasamos con este cabrón lo elegimos como líder de la comunidad y este vuelo la facción que tiene digamos es materialista o bueno sí materialista pero es constructor no es líder constructor y hay distintos de distintas facciones esto también sería constructor si lo asciendes no está también este sería como un tipo que es este algo así creo a no ese es el algo así ok este es el que necesitamos nosotros ahí les va porque que es el líder militar es el constructor algo así algo así el constructor este es el líder comerciante que como pueden ver ahí tiene un por uno porque ya me lo este fue el otro líder que elegí y este es el algo así ok entonces voy a elegir puede elegir algo así lo que bueno voy a elegir este perro este chicae para que él sea el líder ok y así no confundirme y aquí puedes elegir otros personajes no si quieres también de los con los que ya has jugado pero voy a completar el resto con personajes aleatorios ok voy a elegirlos así tengo el químico la artesana y el mecánico ok voy a iniciar comunidad seguro que si mon perro si mon suéltamela la verga ahí te va carga rápido es lo bueno ok empiezas digamos en un punto alejado del mapa como tal vamos a escuchar vamos a escuchar entonces ¿quién es el turno para encontrar más combustible? no yo, la última vez un juggernaut me casi me rompó en mitad tengo una mejor idea, podemos despedirnos aquí en vez de seguir me admito, parece mejor que las últimas dos ciudades que entramos ahora que lo mencionas, se sienta como un homie homie se sienta, esta ciudad es donde vamos a establecer nuestra nueva base solo tenemos que encontrar un lugar que es defensible, quizás con un espacio para expandir ahí va, me tocó una, este es nuestro líder, me tocó una pinche otaku de compañera y yo un pinche random también pero bueno les podemos cambiar la ropa, no hay mucho problema aquí nos, este, el inventario pues abre con las flechitas acá para abajo y aquí pues lo que tienes esta arma es digamos la de emergencias pero esta es con la que atacas principalmente que en este caso es un hacha, vámonos a la verga y acá está la radio y aquí hay un paquete de independencia que como lo trae el juego pues puedo pedir de que armamentos, suministros y algunos carros como pueden ver nos está pidiendo que vayamos aquí este tipo de símbolos que son como un castillito, no sé cómo decirlo, son bases que se pueden reclamar aquí nos dice que ya hay una población de tres que son los apocalípticos, se llama el grupo S y esta es nuestra misión destruir todos los núcleos de plaga del mapa, son 10 en total creo parece mucho pero es muy sencillo realmente, con explosivos es demasiado sencillo entonces primero vamos para acá, ah aguanta, 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 casi siempre hay cosas en estos carros ok mira lo voy a cambiar por el machete pero este me lo llevo como quiera estas mochilas solo puedes llevar una por personaje entonces le hablas a esta persona, le mueves acá a tu menú, no sé y le picas a la A y se lo das a ella para que lo cargue, ves ese es de alimento y este es de material de construcción y nos vamos corriendo, te van a seguir así que no te preocupes ¿por qué no nos fuimos al carro? porque no tiene combustible ok, hay que ir ahí a esa casa la otaku lo mató todas estas casas las podemos explorar en busca de distintos suministros, municiones, etc, etc, etc de hecho, este, creo que si The Walking Dead decida hacer algún día un mundo, o sea un juego de mundo abierto este sería muy ay cabrón este sería muy fiel a lo que es The Walking Dead hay que limpiar la casa hay que ir a todos los lugares cada vez que entras en una habitación haces limpieza digamos nos falta el punto de arriba entonces vamos al de arriba a ver si hay algo escucho un zombie abajo ok ya está y lo reclamas aquí se reclama la base y ya ahí tienes este tus cosas las chingadas empiezan a construir mamada y media y tal ¿no? el oro es bloqueado sombrero tejano tomaste una base en el mapa Drunker Country bueno, esto va bien hasta ahora ok eso es genial vamos a hablarle le quitamos la mochila a esta y la dejamos aquí y ahí arriba nos aparece lo que tenemos ¿no? ok pero esto es aparte a lo que digamos nosotros podemos guardar aquí como estas cosas que es medicamento y un hacha esto es lo que tenemos hasta el momento o sea una puta basura aquello de arriba es digamos eh materiales que necesita la base para mantenerse estable ¿de acuerdo? entonces ahorita hay que eh buscar reservas de municiones construir una torre de vigilancia para proteger y limpiar los escombros ok entonces lo podemos hacer de dos maneras ¿estos son escombros? sí es clicando y aquí o si nos vamos acá en la base aquí vemos la base completa ¿no? aquí está el dormitorio principal allá a la izquierda tenemos de que pues todo ¿no? los recursos la comunidad aparece un uno de una cama significa que tenemos un espacio disponible para para una persona más este la moral pues está estable efectos activos son dependiendo de las cosas que tengas ahí nivel de amenaza el riesgo pues es mínimo pero es algo y acá están los puestos los puestos avanzados que estos los puedes reclamar ya sean casas como por ejemplo esta si reclamas esta casa pues te da eh un área de seguridad permanente que es un círculo como este que aquí no spawnea ningún zombie y dos camas extras ¿ok? entonces lo primero vamos a limpiar esto son 50 segundos lo que se tarda limpiarlo y por lo general te usa si te dice que 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 requiere a una persona pues uno de tu equipo digamos es el que está trabajando entre comillas en esto ¿no? y acá pues lo chido sería poner una torre de vigilancia yo creo que aquí o no si yo creo que aquí estaría bien una torre de vigilancia vamos a construir aquí esta que es lo que nos está pidiendo y alguien se va a poner ahorita a trabajar ahí la chingada ¿no? a ver a ver quién viene y ahí viene el otaku mírala la pendeja está machucando los dedos bueno en fin ahí te hago con lo tuyo lo chido es que podemos cambiarnos la ropa no hagamos ruido bien a veces a veces en estas partes traseras de los carros te puedes encontrar cosas por lo general todo brilla para que no batalles mira aquí hay algo le dejas apretado a la Y y lo busca ¿no? pero lo busca a una velocidad normal pero si le picas LV mientras lo está haciendo ah mira material de construcción perfecto si le picas LV mientras lo está haciendo lo busca más rápido pero es la posibilidad de que haga ruido y atraiga a los zombies que están alrededor esta es de gasolina igual nos puede servir bien reclamar este puesto porque además está pegado al nuestro y así mira ya tenemos toda esta área segura y aquí podemos guardar cosas también está nuestro inventario las mochilas no pero cosillas que tenemos aquí si como ya estás en tu base lo buscas rápido esto es gasolina lo normal que te encuentres gasolina en una gasolinera nos hace falta esto por suerte tenemos este vehículo para llevarnos ahorita todo este mugrero mi compadre viene ahora we ay chingata madre ok no todos corren así de lento y son así de estúpidos no 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 hay unos que son muy rápidos realmente y hay distintos tipos de zombies me falta una qué pedo mira tenemos gasolina y para rebastecer pues son con estos bidones estas latas de combustible te pones del lado donde está la gasolina aquí rebastecer el ramsés quinto c al rams desabrazado la y aquí no puedes adelantar el proceso evidentemente y se le sube la gasolina no vamos a dejar primero estas cosas a la a la base va a ser ruido pero vale madre este es un aullador ok estos hay que matarlos en pedo porque te pueden joder bien jodido por lo general lo que hacen estos cabrones es que gritan y además de que te aturden llaman a muchos muchos más zombies no entonces pues cuidado todas estas bolsas las las que son grandes así se dejan en esta parte de acá del almacén las depositas le dice ah bueno tenía cuatro de combustible y sube allá arriba ves siempre dejo una lata en un una lata de combustible en un vehículo y también una herramienta de reparación pero no la tiene ya se construyó la torre de vigilancia que es esta aquí por lo general se pone siempre un personaje para estar vigilando no pero ahorita me imagino que están reparando algo o no sé qué estarán haciendo me pide que construya una enfermería la voy a construir aquí ahí está nos acabamos las reservas de material pero no pasa nada porque aquí traemos más y ya está de hecho ahora que lo pienso es este güey aguanta 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 este vato es el es el que quería escoger como líder no este cabrón no este qué por suerte tiene el arma con la que con la que lo tenía en la otra partida y este sí tiene pistolita ok entonces este es el chido a este vamos a cambiarle el atuendo porque pues este sí está como que debería ser el militar ¿no? vamos cabrón míralo ah su perra madre ay wey cuál pinche Rick Grimes no 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 buenas ¿cómo están? tengo que hablar con su líder ¿qué es esta señora? la Sara dice nuestras provisiones de muestras de plaga se están agotando si puedes encontrar más tenemos combustible para intercambiar ok sí ya sé cómo funciona ya jugué tres partidas aquí estoy buscando rápido voy a llevar esta comida aquí por lo general ¿eh? obtén muestras de plaga de eliminados zombies de la plaga ahorita les voy a explicar qué pedo con eso de zombies de la plaga nada más déjenme recortar algunas cositas de aquí estoy buscando rápido y me la estoy jugando porque puede que haga ruido y llame a zombies pero así no pierdo tanto tiempo ah mira estos son atuendos que puedes ir desbloqueando no te pesan ni nada o sea no tienes que preocuparte por ese aspecto pero se guardan municiones ah pendejo ahí se ruido y puede que atraiga zombies si hay si hay algunos alrededor los voy a traer mira estos son los zombies de la plaga son unos son iguales a los otros pero son rojos ojos rojos y por lo general son más bravos estos si te infectan estos si te si aquellos te atacan te bajan vida pero si estos te atacan te infectan ok entonces entonces hay que tener cuidado y aquí hay una pinche plaga wey no quiero saber lo que hace el aire sentir tan mal ahí hay una plaga seguro no hay ninguno adentro pero está el núcleo y el núcleo va a llamar a un chingo cuando entre mira este es el núcleo esto hay que destruirlo ok mira mi compadre está comiendo sacate es un zombie vegano ok sé lo que voy a hacer total tengo que destruir este po chingue su madre cuando lo atacas empieza a llamar a zombies como para protegerlo oh no tíralo ahí viene uno pero es que de repente se juntan de un chingo o sea es impresionante ahorita no sé por qué chinga tu madre hay uno adentro que pero me está decepcionando muy cabrón ay wey ahí vienen más ok pasa nada y no me soltó ninguno muestra chinguen a su madre bien duro a ver estoy matando a este suelta muestra a huevo ay wey no tengo una tengo una tengo una tengo una las las muestras estas bueno ahorita nos nos la nos las está pidiendo la señora pero también sirve cuando tienes una enfermería para crear antídotos para la para la cura de de estas madres aunque no lo creas te puedes curar ahí está la tengo perfecto 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 vámonos 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 se lo entregamos y lo es creo que ah no mames más suerte una silla con un cadáver que mi camioneta vicho viaje larguísimo me mame aquí está güey dice ¿puedes conseguir las muestras de plaga? como ya dije antes a cambio de ese favor te daré combustible simón ¿ves? eh bueno ya tenemos todo adiós podemos regresar por lo pronto no tenemos más misiones las misiones principales nos aparecen arriba a la derecha claro está que una de tus misiones principales es destruir todos los núcleos de la plaga ¿no? bien ahora hay que buscar medicamentos ¿cómo buscamos medicamentos? muy sencillo hay que buscar una enfermería ¿y cómo buscamos una enfermería? vamos a este punto de reconocimiento podemos ir corriendo ni siquiera hace falta que nos llevemos la camioneta una vez que estés aquí arriba perdón coronavirus tienes que apuntar y lo único que me tocaba revisar era esa madre ok pues hay que irnos más lejos para encontrar medicamentos la bolsa de medicamentos porque si no si alguien se nos hiere va a estar cabrón al hacer eso también es debes de saber cuándo hacerlo o si tienes prisa o no porque puede llamar la atención de muchos zombies obviamente por algún motivo el ruido los atrae y pues ni pedo no voy a guardar esto voy a guardar esto restaurante medicamentos de baja establece un puesto avanzado construye instalaciones para expandir nuestro voy a guardar esto y vamos a ver que podemos construir en esta parte de aquí vamos a construir un taller creo que va a ser lo mejor construir el taller y alguien nos habló ah cabrón aquí está aquí la persona hola siempre estoy en busca de una comunidad a la cual unirme ah ok se quiere unir a una comunidad de repente llegan personas así random y la chingada y dices que uy es que no sé qué tal qué tan buena sea el personaje entonces le das acá en informarte sobre el sobreviviente y ahí te dice cardio no tiene ni verga sentido común que esto es la cuestión de para buscar cosas no y también creo que te puede activar la cuestión del del sigilo y demás son más sigilosos la chinga lucha bueno es buena luchando tiro no hace falta y es de es herbóloga entonces lo voy a lo voy a reclutar ya tenemos cuatro ya tenemos cuatro y eso eso es bueno porque además bueno nos consume un poquito más de de alimento al día pero nos da unas manos extras un personaje extra y eso es bueno para defender la base también ok tenemos que buscar medicamentos vamos a ir a este sitio de acá a esta torre celular para ver si desde ahí podemos ver alguna farmacia o algo hay que subir a las torres para tener una visión general de dónde estás qué es lo que hay cerca y demás y así puedes encontrar distintas cosas también te puedes encontrar distintas comunidades con las a las cuales ir hola bestia campamento el mirador ok no hace falta que lo ok no hace falta que lo leas todo porque al final lo puedes revisar desde tu desde tu mapa hey clínica abandonada hay que ir ahí ahorita ahí hay un hinchado hay que tener cuidado con esos cabrones porque te explotan esto es muy es como del del universo de let for dead no sé si alguna vez lo llegaron a jugar juegazo este es es de este universo y al final los dos pues las dos franquicias pertenecen a a microsoft pero pero por eso están de que estos estos zombies que son así de que los hinchados y su chingada madre ah mira está aquí al lado que pendejo hay que tener cuidado como quiera cuando entres a un lugar así porque puede haber zombies y te saltan y la chingada entonces lo primero que tienes que hacer es entrar a todos los cuartos que te lo marca ahí en el minimapa y ya cuando te dice eso de que ah todo chido pues chido no ah hay un screamer miren quieren ver como que es lo que hace el perro cuando nos ve porque no tiene brazos cállate la chingada con eso atrae a más zombies obviamente lo cual nos complica las cosas porque pues sabes pero como yo soy la mera verga pues no hay pedo entonces ahí estamos estamos recolectando cosas aquí voy a aprovechar que tengo el puesto médico aquí al lado para poder dejar todas estas cosas ese si lo reclamas te da recolección de comida era como un mercadito no no es que tengas que traer gente ni mucho menos por si solo reclama lo que genera el puesto como tal ok sentido común ya subió al máximo y que dice exploración aumenta el rango de exploración detección de enemigos y la durabilidad de las armas o sigilo movimiento sigiloso más rápido voy a poner de exploración pero vamos porque porque nos sirve muchísimo más a la verga se ha detectado una nueva infestación que podrás ver en el mapa esto de aquí ok ahorita vamos a ir ahí para enseñarles cómo está ese pedo ¿no? ¡Vámonos perro! ¡Ponte una pinche rolona acá! ¡A huevo! ¡Ve la mamalona! ¡Eh! ¡Llegó alguien nuevo! ¿Qué pedo? ¡Ah no! Este cabrón tiene una misión ok X voy a dejar voy a dejar esto aquí ok todos los personajes tienen como que misiones aparte no son las principales pero si las haces puedes conseguir distintas cosas ¿no? armamento nuevo este suministros etc 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 aquí nos dice que hay seis zombies y un aullador hay que tener cuidado con el aullador igual están todos dentro de la casa no están aquí me vi compadre ¡Háble güey! vamos a ver chinga tu madre laullador casi me pega ¡Uy! me amame ok zona limpia ¿ya viste? se limpió la zona y ya está todo chido vamos a llevarnos cosas lo que podamos obviamente por eso es bueno una de las ventajas de traer vehículo es que puedes guardar más cosas en la cajuela ¿no? desventaja es que haces más ruido y atraes más zombies pero digo es pros y contras ¿no? como en todo limpiamos una zona ¿eh? una casa infestada es distinto al donde están los núcleos de plaga es muy distinto porque no hay núcleos como tal al menos en esta dificultad pero bueno lo limpiamos igual lo que toca es ir a romperle la madre a unos unos cuantos núcleos porque si no esos zombies son como reguetoneros que se expandan va a valer madre tu vecindario no 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 Gracias por ver el video.